Y ahora vamos a nuestro segmento de los innovadores. Se trata de resaltar a latinos y a latinoamericanos que por sus inventos están cambiando la manera en que todos vivimos. Hoy les presentamos nuestra entrevista con Luis Bonan, un joven guatemalteco que sabe lo fácil que es perder la privacidad en la era del Internet. Vamos con él. Luis Bonan, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Te hemos invitado porque eres el empresario, inventor y profesor latinoamericano, quizás el más conocido, yo no sé si el más rico también de todos. Y en parte esto tiene que ver porque creaste una aplicación llamada ReCAPTCHA. ¿Qué haces con ReCAPTCHA? Bueno, es algo que seguramente todos lo han visto. Son estas letras distorsionadas que aparecen por todo el Internet cuando estás tratando de comprar boletos en Ticketmaster o obtener una cuenta de Facebook, por ejemplo. Salen unas letras todas distorsionadas. Tú me has torturado montones de veces ahí tratando de encontrar esas letras y a veces me equivoco. Exacto. Pero la mayor parte de las veces puedo comprarlo. Sí, pues esa es la idea. Torturamos a mucha gente todos los días. Eso lo inventé yo. Pero tiene una razón. La razón por la que está ahí es para asegurarse de que la entidad que está llenando el formulario realmente es un humano y no una computadora. Y la razón por la que esto es importante es porque, por ejemplo, en el caso de Ticketmaster, cualquiera podría escribir un programa que compre todos los boletos de algún concierto para revenderlos después. Un programa podría hacer eso. Shakira, Justin Bieber, Sting. Exacto. Y la razón por la que esas letras están ahí es para asegurarse de que realmente eres un humano y no un programa que está hecho para comprar todos los boletos. ¿No puedo creer que en esta época, en el 2013, todavía no haya computadoras que puedan hacer eso? Resulta ser que no, que las computadoras... O sea, que no son tan listas las computadoras. No, exacto. Hollywood nos hace creer que las computadoras son más listas de lo que son. Resulta ser que eso no lo pueden hacer. Tú tienes 33 años. ¿Cómo empezaste en esto de las computadoras? Perdón, pero ¿eras un geek desde niño? Era, era. Todo empezó cuando tenía 8 años. Yo quería un Nintendo. Eso era lo que yo quería. Pero mi mamá, en vez, me compró una computadora. Yo no estaba muy contento. Pero me compró la computadora y pues tuve que aprender a usarla para poder jugar juegos porque eso era lo que quería hacer. En ese entonces, a finales de los 80, usar una computadora era difícil. Y empezaste a usar juegos en la computadora. Exacto. Y empezar a entender cómo funcionan las computadoras. Así fue como empezó todo. Y después empecé a hacer mis propios juegos. ¿A qué edad más o menos? 12, 13 años, tal vez. Y así fue como pasó. Y después vine a Estados Unidos a estudiar. Y tú eras en la escuela, el geniecito de la escuela. Digamos, matemáticas se te dan naturalmente. Sí, sí. Así era la cosa. ¿Tu transición de Guatemala a los Estados Unidos, cómo fue? ¿Fue fácil? No fue tan difícil como pensé. Apliqué a varias universidades en Estados Unidos. Vine a Estados Unidos porque no había maneras. Quería estudiar matemática. No se podía hacer en Guatemala en ese entonces. Ahora ya se puede, pero en ese entonces no se podía. Entonces, apliqué a Estados Unidos. Tuve la suerte de que me aceptaron en varias universidades y decidí venir acá a Duke con una beca. Pero muy joven, ¿no? 17 años. Claro. 17 años. Ahora, estás trabajando en un programa que a nosotros nos interesa muchísimo, que le permite a muchos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos aprender inglés y aprenderlo gratis. ¿Cómo funciona? Bueno, la idea, cuando empecé a trabajar en este programa, se llama Duolingo. Cualquiera puede ir a duolingo.com. Cuando empecé a trabajar en esto era, quería hacer algo para ayudar al mundo. Ya he vendido dos compañías a Google. No necesito más dinero. Entonces, quería ayudar. O sea, eres millonario, pues. No debería decir eso porque en Guatemala lo... Ok. Pero me parece increíble y sorprendente y maravilloso que a tu edad ya no te preocupe el dinero. Sí, ya no. El dinero ya no te preocupa. No me preocupa. Eso es cierto. Pues lo que quería hacer era hacer algo para ayudar. Y una de las cosas que me di cuenta era que en Guatemala, bueno, en Latinoamérica en general, muchas personas quieren aprender inglés. Pero usualmente las personas que quieren aprender inglés, que necesitan más aprender inglés, no tienen recursos. ¿Cómo se financia? O sea, ¿de dónde viene el dinero para que la gente aprenda gratis? Pues en este caso lo que estamos haciendo es generando traducciones. Si alguna vez has aprendido un idioma, algunos de los ejercicios que te ponen a hacer cuando estás aprendiendo un idioma son traducir. Traduce esta canción para ver si entiendes, etc. Entonces, la manera en que este programa funciona es que te enseñamos inglés totalmente gratis. Pero después de que te enseñamos un poquito, te decimos, ¿quieres ver qué tanto has aprendido? Ayúdanos a traducir este documento. Y eso se vende, claro. Esas traducciones se venden. Esa es la idea, vender las traducciones. ¿Pero las traducciones pueden ser buenas? ¿Cómo te aseguras que son buenas? Resulta ser, es parecido a Wikipedia. Resulta ser que muchas personas lo miran y entre ellos la... Va supervisando. Va supervisando y resulta que son muy buenas y están dispuestos a pagar por ellas. Y quiero terminar con el principio. En tu casa, en Guatemala, tus padres tienen una fábrica de dulces, ¿no es cierto? Sí, mi mamá tiene una fábrica de dulces. ¿Todavía? Todavía, sí. ¿Qué aprendiste ahí? Bueno, una de las cosas que... Yo siempre jugaba ahí. Lo que hacía era tratar de entender cómo funcionaban las máquinas. Y creo que eso me ayudó mucho para ahora. Me parece fascinante tener la oportunidad de conversar con un genio, porque eso es lo que eres, finalmente, ¿no? Gracias. Termino con esto. En ReCAPTCHA, las palabras que utilizas siempre me han llamado la atención. Son palabras muy raras. ¿De dónde sacas estas palabras? ¿De libros viejos o...? Sí, la idea de ReCAPTCHA es una idea interesante. La idea de CAPTCHA es un método de seguridad. Esas palabras distorsionadas son un método de seguridad. Resulta ser que alrededor de 200 millones de estas palabras son escritas alrededor del mundo, por personas alrededor del mundo, cada día. 200 millones. Cuando había ese número, estaba muy orgulloso de mí mismo. Pensé, ese es el impacto que ha tenido en mi trabajo. Pero después me sentí un poco mal, porque no solo es fastidioso hacer esto, pero además toma alrededor de 10 segundos hacer una de esas. Y si multiplicas 10 segundos por 200 millones, son 500 mil horas diarias que se están perdiendo, todo por culpa mía. Me empecé a sentir mal. Eres responsable de eso, claro. Entonces, me puse a pensar si había una manera de rehusar este esfuerzo para algo, para el bien. ¿Será que existe una manera de hacer buen uso de eso? Y eso es lo que estamos haciendo ahora, que cuando alguien está haciendo un CAPTCHA, lo que están haciendo no solo es autenticarse como un humano, sino además ayudándonos a digitalizar libros. Y la manera que funciona es que hay varios proyectos tratando de digitalizar libros. Por ejemplo, Google... Palabra por palabra. Sí, lo que hacen es que toman un libro físico y lo escanean. Ahora, escanear un libro es como tomar una foto digital a cada página del libro. El próximo paso es que la computadora tiene que descifrar todas las palabras en esa foto. Y el problema es que para libros que ya son un poco más antiguos, la foto se mira como que hubieras fotocopiado una fotocopia de una fotocopia borroso. Y la computadora no lo puede descifrar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que las palabras que la computadora no puede descifrar, las tomamos y se las mandamos a alguien que está escribiendo un CAPTCHA en el Internet. Y de ahí salen. Y de ahí salen. Entonces, cada vez que escribes un CAPTCHA, esas palabras vienen directamente de un libro que está siendo digitalizado que la computadora no pudo entender y usamos lo que escribes para ayudar. Luis, es un placer conversar contigo. Gracias por haber venido. Bueno, igualmente, gracias. Y felicidades. Qué bueno que no te preocupe el dinero más. Gracias. Gracias.